Muchas gracias, señor presidente. El 24 de abril de 2012, la anterior ministra Ana Pastor manifestó que el tercer carril estará acabado en 2015, 2017 y nada. Ha pasado mucho tiempo y no está acabado. El 28 de mayo de 2015, Julio Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras. El corredor mediterráneo estará funcionando a principios de 2016, desde Murcia hasta la frontera francesa, 2017 y nada. Son múltiples promesas que luego no se han cumplido. Y esta semana veíamos con estupor un mapa donde se pintaba que el corredor mediterráneo también pasaba por Madrid, a 350 kilómetros de la costa. En concreto, el acceso ferroviario de alta velocidad sur de Madrid, con lo cual yo estoy perfectamente de acuerdo en que se haga, faltaría. Es decir, y el túnel entre Atocha y Chamartín se han desviado mil millones y se hacen a costa del corredor mediterráneo, como obras del corredor mediterráneo. Convendrá conmigo, señor ministro, que a 350 kilómetros del mar no parece muy mediterráneo, por lo menos los que estudiamos geografía. Y el colmo ya de esta semana ha sido Rafael Catalá, ministro de Justicia, cuando la semana pasada, el 7 de febrero, dijo Creo que ha habido un poquito de exageración en cuanto a la importancia estratégica del corredor mediterráneo. Un poquito de exageración. Claro, después de todo esto, se entiende que personas tan poco sospechosas de radicalidad, como nos gusta definirnos ustedes a nosotros, personas tan poco radicales como el señor Juan Roig, el presidente de Mercadona, el señor Joaquín Gai, el presidente de la patronal catalana Fomento el Treball, el señor Javier Godó, conde de Godó, presidente del Grupo Godó y de La Vanguardia, el señor Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Juan José Bruguera, presidente del Círculo de Economía, o Federico Félix, presidente de Proabes, es decir, todo gente muy radical, y más de 300 empresarios procedentes de Cataluña, de la Comunidad Autónoma Valenciana, de Murcia y de Almería, se reunieran el lunes en Tarragona para reivindicar cosas de sentido común, de, como decimos los valencianos, de Trellat, o como dicen los catalanes, de Seigne, es decir, una España más circular y no tan radial, estamos ya un poco hartos de que todo empiece y acabe en Madrid, es decir, el Mediterráneo existe, el Norte existe, usted lo sabe, es decir, no puede ser que sigamos con una mentalidad del siglo de hace dos siglos, cuando todo empezaba en Madrid. Y solo hay que echar un vistazo al mapa de la alta velocidad, es decir, todo pasa por Madrid, desde Madrid se puede ir a cualquier sitio, a cualquier sitio, a Málaga, a Alicante, a Valencia, a Barcelona, a Zaragoza, incluso a Huesca, que yo creo que ahí, en fin. Y en cambio, no está hecha la obra para unir dos ciudades, la segunda y la tercera, para hacer España, ¿ustedes creen que se les llena tanto la boca con España? Es decir, si quieren que todos sean iguales, lo mínimo que tienen que hacer es conectar dos grandes ciudades como Valencia o Barcelona. Mire, el trayecto, es para un poco surrealista, el trayecto entre Barcelona, Valencia y Alicante, que son 1.039 kilómetros, cuesta de hacer Barcelona, ir a Madrid y luego ir a Alicante. 1.039 kilómetros, cuesta 5 horas y 35 minutos. El trayecto Barcelona-Valencia-Alicante, que son 525 kilómetros, es decir, la mitad, cuesta 5 horas y 20 minutos. Alucinante, alucinante. Es decir, es mejor ir, casi, da igual que vayas de Barcelona a Madrid y luego que bajes a Alicante, que ir por la línea de costa cuando son la mitad de los kilómetros. Quiero decir, no se entiende, señor ministro. Los empresarios se reunieron y también la sociedad civil, valenciana, catalana, murciana, andaluza, piden cosas razonables, planificación, voluntad política, que es lo que echamos en falta mucho, compromisos, fechas, que entiendan de una vez por todas una cosa que parece que no quieren entender aquí. Que el corredor mediterráneo beneficia al conjunto del Estado y no solo a las comunidades autónomas que atraviesa. Es una infraestructura de interés general. Yo entiendo que así deberían ustedes percibirlo. El corredor podría conectar, conectará si finalmente llegamos a verlo, ciudades de todo el arco mediterráneo de aquí, del Estado español, Almería, Cartagena, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona o Barcelona. Pero ciudades tan importantes como Marsella, como León, como Turín, como Milán, como Trieste, Ljubljana, Budapest, en definitiva, hasta llegar casi a la frontera con Ucrania. El corredor mediterráneo, en cifras, es un corredor de 3.500 kilómetros, declarado prioritario por la Comisión Europea. O sea, no lo inventamos nosotros. Y recoge por todos los países, por donde pasa, representan el 54% de los habitantes de la Unión Europea y el 66% del PIB de la Unión Europea. Podría suponer una reducción en términos medioambientales, y ahora que estamos muy preocupados por la huella de carbono que dejamos, una reducción de más de 900.000 toneladas de emisiones de CO2 al año, lo que equivale a lo que contaminarían 130.000 coches, 130.000 coches, dando la vuelta al mundo. Y por poner un ejemplo que se pueda entender desde las casas, exportar frutas y hortalizas por el corredor mediterráneo ahorraría 3 céntimos por cada 1.000 kilómetros. Y, por tanto, poner frutas y hortalizas que se envían a Europa desde Almería, desde Murcia, o desde Alicante, o desde Valencia, ahorraría 6 céntimos. Por tanto, no sería, como mínimo, más competitivos. Si hablo de las frutas y las hortalizas, puedo hablar de los coches de la Ford y con lo que supone, en definitiva, para la economía valenciana, por poner un ejemplo. ¿Qué representan las comunidades autónomas por donde pasará? Por poner un ejemplo y por decir cómo no se entiende cómo no se ha hecho ya esta obra. Pues las comunidades autónomas por donde pasará representamos el 50% de la población, 45% del PIB español. Seríamos la séptima región en importancia en Europa desde el punto de vista económico. Representamos el 47% del tejido productivo, el 46% del empleo, el 51% de las exportaciones de bienes, el 63% del tráfico de mercancías de los puertos y el 80% de los contenedores, el 63% de las empresas exportadoras y el 61% de las importadoras. Por tanto, de verdad, no se entiende, no se entiende que esto no sea una prioridad para los sucesivos gobiernos. Es, sin duda, el mayor eje de población y de concentración económica de todo el Estado español. Por eso, indignan tanto que después de tanto tiempo el ministro catalán, que cuando estaba en funciones sí que habló de la prioridad, luego se descuelgue con estas declaraciones diciendo que se exagera. La misma vicepresidenta no opinaba lo mismo porque hablaba de la importancia estratégica. Por tanto, me parece que son unas declaraciones en las que el ministro frivoliza y esa es la sensación que tenemos valencianos, murcianos, catalanes o la gente de Almería. Y es que con la boca se está diciendo una cosa pero con la mano se está firmando otra. Las inversiones van a otro sitio y nosotros seguimos en muchos tramos de vía única. En fin, el cuello de botella de ahí de Vandejoz es algo que no se puede entender. Y en algunos casos tramos que ni existen, que solo existen en los mapas como el tramo de Murcia-Almería. Mientras a nosotros se nos promete y se incumple sistemáticamente hay otras regiones que sí que han recibido las inversiones. Por lo que esta región del arco mediterráneo compite en desventaja con otras regiones. Queremos competir con las mismas ventajas. Si se está invirtiendo en el corredor central que se invita en el corredor mediterráneo y que no se diga que se está invirtiendo. Yo ya sé lo que me va a decir. Me va a decir que se han invertido 14.000 millones, que va a invertir 3.000 más, lo que dijo el otro día el delegado del Gobierno. pero eso ya lo hemos oído muchas veces y yo creo que los 300 empresarios que estaban el lunes en Tarragona ya lo habían oído y lo que manifestaron es que están hartos de oír promesas. Hartos de oír promesas. Fíjese, estoy acabando. En los años 30 un maliciano, Lluís Lucía, ya hablaba del corredor mediterráneo. Desde entonces, y recogiendo las palabras del secretario autonómico de infraestructuras, Josep Bissamboira, han pasado, que tuvo la paciencia de contarlos, han pasado 60 ministros, más de 60 ministros de fomento y no se ha hecho nada. En el 63 ya el Banco Mundial acabo, porque se me ha terminado el tiempo. El Banco Mundial ya hablaba de la importancia estratégica y nada. Por tanto, yo le hago solo un ruego que no nos apobulle con cifras, con nuevas promesas, fechas, calendario, compromisos, presupuestos generales del Estado, cosas razonables, de sentido común, de personas moderadas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Mire, yo ya sé que este marrón le llega a usted apenas con unos meses estrenado en el cargo. Lo sé. Y, mire, le voy a decir, me cae bien, confío en su palabra y por eso cogeré mañana el acta de lo que usted ha dicho aquí, y se la recordaré permanentemente como una hoja de ruta de todo lo que usted acaba de anunciar aquí. Yo, en principio, me gusta confiar. Lo que pasa es que estamos ya tan, tan cansados de promesas incumplidas y, por eso, insisto, eran señores de la patronal, eran grandes empresarios, no eran los radicales, de compromiso, eran señores de orden, los que se estaban manifestando ayer en Tarragona. Cuando usted ha intentado decir que usted se preocupa solo por Valencia, ha recogido unos aplausos generosos. Yo no recogo tantos aplausos porque somos menos, pero, en fin, yo no me preocupo solo por Valencia, me preocupo por Murcia, me preocupo por Almería, me preocupo por Cataluña y, evidentemente, como soy diputado por Valencia, me preocupo por mi tierra. Faltaría, faltaría. Pero vamos a ver, usted que ha sido alcalde, igual que yo, usted cuando tiene que priorizar sus inversiones, pues, imagínese, ¿usted crea que era prioritario que el AVE llegara a Huesca? ¿O era más prioritario que el AVE fuera, no sé, de la segunda y la tercera ciudad más importante? No sé. Con todo el respeto a la gente de Aragón, pero no me juegue a la demagogia y no me diga que no es más importante y tiene un retorno económico mayor para el conjunto del país, para el conjunto del país, que aquí parece que cuando algunos defendemos algo, defendemos lo nuestro. Pero cuando se hace el tercer túnel en Madrid y Valencia aún no tiene el primero, resulta que somos chauvinistas, nacionalistas, somos, no sé, mire, Joan Fuster, que era de mi pueblo, dijo una frase que a mí me gusta mucho, soy nacionalista en la medida que ustedes me obligan a serlo. ¿Y sabe qué? Con esto del corredor mediterráneo me obligan a serlo, de verdad. A mí no, a mí, a los 300 empresarios del lunes, a toda la sociedad valenciana, murciana, de Almería, de Cataluña, nos están obligando a serlo. Y, mire, hablando del helicóptero, el helicóptero no lo hemos pagado los de compromiso. El helicóptero que se ha recorrido todo el trazado del corredor mediterráneo lo han pagado la Asociación Valenciana de Empresarios. Y sí que constata que en muchos sitios no se están haciendo obras. Ya le digo, voy a confiar un poquito en su palabra y en que usted dice que efectivamente es prioritario. Pero hasta ahora la verdad es que los hechos le desmienten muchísimo. Por ejemplo, de Castellón hacia arriba yo creo que no se está haciendo ninguna obra ahora. De Castellón hacia arriba ¿se está haciendo algo? Ya se hará, ¿no? Ya se hará. Y luego, no me haga trampas, no me diga que usted que es socio del PSOE. Sí, claro, yo preferiría que hubiera un presidente del Partido Socialista que hubiera uno del Partido Popular. Por supuesto que lo prefería. Y que estamos gobernando en Valencia con el PSOE y en muchas ciudades con el PSOE también. Pero, en fin, no me haga a mí responsable de lo que hicieron otros ministros del Partido Socialista. Porque yo, ni estábamos en esta Cámara ni, evidentemente, estábamos en el Gobierno. Insisto, señor ministro, lo que gire las sociedades andaluza, murciana, valenciana y catalana, es decir, una parte importantísima del Estado español, es que se hagan las cosas con sentido común. y tiene sentido y es beneficioso para el conjunto de todo el Estado español que estas obras se hagan. Y, como nosotros, opinan, por ejemplo, el Partido Popular valenciano, como no podía ser de otra manera. Y no creo que el Partido Popular valenciano sea sospechoso de nada en estos momentos. Muchas gracias, señor ministro.